Comencemos con las breves locales. En San Francisco es detenido un adolescente por robo con violencia. En Tecamac fue detenido un sujeto por posible agresor. Muere un hombre al ser atropellado sobre la México Pachuca. Buenas tardes, les saludo Street Codas a nombre del equipo de Tecamac TV y comenzamos con las noticias más relevantes. En la tarde del sábado un joven fue detenido por robar un establecimiento en San Francisco. Los hechos ocurrieron cuando la central recibió un reporte y alertó a la unidad del cuadrante, la cual acudió para auxiliar a los vecinos que hicieron el reporte, quienes ya habían controlado al responsable. El sujeto de 17 años que fue identificado con las iniciales C.A.D.I. fue presuntamente quien amenazó a la empleada de un establecimiento de ropa con un arma de fuego tipo revólver de plástico color negro con manchas plateadas para despojarle de sus celulares y dinero en efectivo. El sospechoso fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes, quedado a disposición por el delito de robo con violencia. A través de un botón de pánico que fue activado por vecinos, el Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo y Calidad recibió una alerta por agresiones en contra de una persona. Las unidades inmediatamente se trasladaron a un domicilio ubicado sobre la tercera cerrada de Tulipanes en el conjunto habitacional Los Heros de Cama, Sección Flores. Al llegar al lugar de los hechos, policías estatales se entrevistaron con la afectada de identidad reservada, quien mencionó que momentos antes su pareja sentimental la había agredido física y verbalmente. Cuando las autoridades terminaron de escuchar lo ocurrido, procedieron a arrestar a Gerardo N., de 29 años de edad. Luego de informarle los motivos de su detención, el sujeto fue trasladado al Ministerio Público para poder resolver su situación jurídica. En la noche del pasado sábado, desafortunadamente un hombre perdió la vida al ser atropellado sobre la carretera México-Pachuca. Los hechos ocurrieron a la altura del Hotel San Antonio, en Pachuca. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes informaron sobre el percance que se presentó en dirección a la ciudad de Pachuca. También llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para ayudar a la circulación vial. Aún se desconoce la identidad del oxiso y del vehículo involucrado. Hasta aquí la información más relevante del día. Nos vemos en la próxima emisión.